Mis cantitos van pidiendo más, ya hay que tomar los que ni duro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Para que te digan con el lado oído, para que te agrandes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Dímelo para estar de su laberinto, te dame un cuerpo turban un piso Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Dímelo para estar de su laberinto, te dame un piso Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Si te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensando Llevo el tiempo intentándolo, a mi ente fascinándolo Sabes que tu corazón es un momento, la segunda, sabes que esta león está mirando, me encanta y prueba que mi corazón no te sabe Quiero, quiero, quiero que el cuento es una hora de llegar, yo me beso aquí, solo quiero dar el viaje, empezamos lento, vamos a hablar Pasito a pasito, sabe, sabecito, nos vamos pegando, chiquita, chiquita, cuando tú me besas, con esa destreza, porque eres malicia con una encadeza Pasito a pasito, sabe, sabecito, nos vamos pegando, chiquita, paquitito, ni es que estabonense, es un ropecabeta, pero pa' mostrarlo aquí, venga una fiesta Despacito, quédate un fuego despacito, quédate un poco salto al oído, para que me guste si me estás conmigo Despacito, quédate un poco despacito, quédate un poco de un laberinto, quédate un poco de un raroquito ¡Sombre, sombre, 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 som ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!